La revolución digital ha desatado cambios radicales en la tecnología, las comunicaciones y sobre todo en la vida de las personas. Nuevos segmentos surgen. Hasta hace poco hablábamos de la generación millennial y su importancia en la industria turística. Ahora la protagonista es la generación Z que trae consigo nuevas tendencias. Veamos qué nos diferencia de los millennials. Su fecha de nacimiento. Los millennials nacieron en los años 80 y la generación Z nació a mediados de los años 90. Nativos digitales. Los millennials vivieron el nacimiento de los celulares de primera generación. En cambio, la generación Z disfruta la revolución digital de los smartphones. Acceso a internet. Mientras que en 1995 existían 16 millones de usuarios de internet, en el 2010 se llegó a 1.9 billones de usuarios. Medios de información. Los millennials aún se informan por medios tradicionales. La generación Z lo hace por medios digitales en tiempo real. Redes sociales y nuevas tecnologías. Por ser una generación audiovisual, sus redes preferidas son Instagram, Snapchat y YouTube. Como parte de su entretenimiento, les gusta usar dispositivos y programas con realidad aumentada y virtual. En el campo económico, su influencia es clave. Solo en Estados Unidos, la generación Z promoverá 600 mil millones de dólares en el consumo familiar, representando en el 2020 el 40% del total de consumidores de este país. Y proyecta un gasto anual de 300 millones de dólares en viajes internacionales. Si tienen ganas de viajar, ellos prefieren revisar primero en internet las experiencias y comentarios de las personas sobre el destino, antes que consultar a los medios masivos. Los foros son una de sus principales fuentes de información. Para ellos, los programas de recompensa no son relevantes a la hora de comprar un paquete. Su prioridad es vivir experiencias únicas. Por eso, le dan valor al entorno social que involucra el viaje. Desde el transporte, el hospedaje, hasta los tours que realizan en el destino escogido. Su ciclo de viaje se divide en tres etapas. Primero, antes del viaje. Buscan información en internet, priorizando los videos, imágenes y comentarios sobre el lugar que visitarán. Cuando ya lo tienen decidido, encuentran los mejores precios a través de metabuscadores. Segundo, durante el viaje. Para ellos, es indispensable la conexión a Wi-Fi. La generación Z vive para compartir sus experiencias en redes sociales. Tercero, posterior al viaje. Ahora, la travesía continúa en las redes sociales a través de comentarios más extensos sobre lo que vivieron. También hacen puntuaciones y ofrecen tips de los lugares visitados. Así se conectan a nuevas comunidades digitales que los mantienen al día en sus preferencias y temas relacionados a sus últimas aventuras. La generación Z ha revolucionado la industria turística al convertirse en un segmento de mercado exigente, cuya prioridad es mantenerse conectado, vivir experiencias inolvidables y querer todo en tiempo real. Las empresas tendrán que adaptarse a las nuevas necesidades que reclama esta generación de nativos digitales y asumir el reto de conquistarlos.